¿Cocinaste? La última vez el pollo estaba tan crudo que casi sale volando ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué desastre! ¡Salí! ¡Opal! ¿Pechugo o pierna? Ojalá las manchas de tu vida desaparecieran tan fácilmente como las de tu ropa Opal Ultra 2 en 1 remueve las manchas más difíciles combinando en un solo producto el poder del detergente y el quitamanchas Con Opal Ultra 2 en 1 ¡Ríete de las manchas!